Ya tenemos en la línea a la diputada Minerva Hernández Ramos. Ella es diputada federal por el Partido Acción Nacional por el Estado de México. Licenciada, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo te va, Eduardo? Al contrario, muy buenas tardes y gracias por esta oportunidad de saludarte, de compartir con tu auditorio que es tan importante. Gracias. Seguramente que hablaremos de este tema, de la depreciación acelerada. Oye, anunciaba yo al inicio del noticiero que tú hiciste una propuesta que es la que se disminuye el impuesto al valor agregado. Ah, no. Tu servidora presentó el tema de la depreciación acelerada. De activos fijos. Pero eso no va con la propuesta que se hizo el día de ayer del IVA, entonces. El día de ayer hubo un pronunciamiento muy importante sobre el IVA. Pues tiene que ver con la competitividad del país y con la competitividad sobre todo de la frontera norte. Pero tú respaldaste ayer esa propuesta, ¿no? Sí, por supuesto. Todo el grupo parlamentario estamos en unidad porque es parte de nuestra plataforma legislativa. Es lo que ofertamos a la ciudadanía haciendo campaña. Fíjate que aquí platicábamos precisamente el día martes con la presentación del informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con nuestro analista político Raimundo Tenorio Aguilar, que él es director de la Escuela de Finanzas y Economía del Tecnológico de Monterrey. Sí, precisamente la necesidad de que se tendría que homologar el IVA, por lo menos como se está cobrando en Estados Unidos para generar la competitividad. Nos llamó mucho la atención el que el Partido Acción Nacional, tu bancada, hiciera la propuesta el día de ayer. Y lo que queríamos es que nos platiques cuál es la visión que ustedes tienen con respecto a los impuestos, cómo se están cobrando y cómo se deberían cobrar. Claro, mira, comenzaría diciéndote que el tema tributario hay que explorarlo a profundidad, ¿verdad? Ahorita nos estamos enfocando quizás solamente a un aspecto, no menos importante, el del IVA fronterizo. Pero yo te diría que hay que conocer cuánto y por qué conceptos estamos recaudando y cuánto nos cuesta hacerlo. Es decir, cuál es el gasto fiscal en el cual incurrimos para tener esos ingresos tributarios, ¿verdad? Eso es algo bien importante. Y luego también no deslindar la parte del ingreso con el tema del gasto. Porque para que haya gasto, para que haya presupuesto de gasto, pues debemos tener ingresos. Y esos ingresos deben estar totalmente ligados, relacionados, ¿verdad? Y entonces, bueno, ese es un análisis que estamos listos para llevar a cabo ahora que llegue el paquete económico. Y luego, abundando sobre el tema del IVA, bueno, pues nosotros estamos del lado de la gente, ¿verdad? Estamos atendiendo todas las inquietudes que se reforzaron al elaborar esta plataforma legislativa a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Ustedes definitivamente no van a ir con la propuesta que quizás venga ya el día 8 de septiembre, cuando mande el Ejecutivo Federal la ley de ingresos y egresos? ¿No irían con la propuesta de endurecer el cobro de impuestos? Mira, yo te diría que Hacienda debe ser eficiente, ¿verdad? Eficiente. Tiene un marco jurídico y pues hacer uso de ese marco jurídico, ¿no? Y hacer más eficiente. A ver, yo te diría que hace más de 70 años que no recaudamos más del 10% del PIB. Es histórica esta cifra. Y además se le sigue cobrando a los mismos, ¿no? No salen del paquete de cautivos de quienes pagan o pagamos impuestos de manera cautiva. No crece el apoyo de toda la población, ¿no? Así es, bueno, un gran reto que tenemos enfrente es el tema de la informalidad. Sin embargo, estamos escépticos con el tema del Río. Hay que hacer que todos paguemos, ¿verdad? Como lo establece muy bien la Constitución de los Biscos Unidos Mexicanos, pero de manera proporcional y equitativa, ¿verdad? Sin embargo, se les está complicando mucho la vida, sobre todo a los pequeños contribuyentes, siendo accesibles y transparentes. Pues vamos a ver cómo viene el paquete, ¿no? Estamos platicando con los... Diputada, comentábamos antes de irnos al corte sobre esto de la deducción inmediata. Yo creo que es fundamental lo que estás planteando ante la desconfianza que se ha presentado en la ciudadanía y los inversionistas, ¿no? La caída del peso ante el dólar lo traemos en 17, 25, 17, 30 al día de hoy. Y el petróleo, aparte que se ha dejado de producir, traemos el precio de barril a 39, 40 dólares. Esto nos va a impactar para 2016. ¿Cómo ves tú con esta propuesta cuál va a ser el impacto? ¿A qué universo se pretende impactar o beneficiar y de qué manera? Con mucho gusto, Eduardo. Bueno, yo te diría que, adicionalmente a lo que comentas, estaba lloviendo con más detalle el más reciente ingefecto índice de Confianza del Consumidor que publica el Inegi a través de esa encuesta que hace. Y estamos terribles. Es el segundo reporte, también negativo. Andamos por los suelos. Entonces, definitivamente tenemos que hacer que se detone el mercado interno. Hacer que México vuelva a ser atractivo para las inversiones, toda vez que, bueno, tenemos socios comerciales que tienen figuras similares para estimular la inversión y la competitividad de sus empresas. No queremos mantener una desventaja de entrada. Además de que los países con los que competimos, no solo con quienes ya tenemos trato comercial, sino con los que estamos compitiendo por penetrar en mercados, por tener relación, pues también tienen figuras similares a la de la depreciación acelerada en sus legislaciones. Entonces, bueno, lo que nosotros pretendemos es que esta depreciación, pues, aplique en todo el territorio nacional. Tú recordarás... Aquí, perdóname que te interrumpa, pero el objetivo sería que los inversionistas pudieran recuperar el capital y se pudiera reinvertir nuevamente. ¿Sí? O sea, generar más posibilidades, una, de negocio y dos, de generación de empleos. Lo dices totalmente adecuado. Para conservar su capacidad operativa, ¿verdad? Y su capacidad productiva. Tiene un doble propósito, ¿verdad? Muchos pensarían, o a lo mejor la oposición, en función de lo que ustedes están presentando, podrían argumentar que eso sería permitirle a los ricos que saquen más rápido su dinero. No está enfocado a los ricos, está enfocado a todos los que realicen inversiones. ¿Verdad? Que no necesariamente la gente rica es la que es productiva, ¿no? A ver, tenemos muchas pequeñas y medianas empresas que también son susceptibles de esta figura jurídica para mejorar su productividad y su competitividad. Es una, veámoslo como una oportunidad de financiamiento para planeación, para desarrollo, para expansión de sus actividades comerciales. Sí, platicábamos con el presidente de la Cámara de la Industria y nos decía que el 80% de la generación de empleos y de la inversión, inclusive de lo que se hace y se produce en México, es de los pequeños comerciantes, ¿no? De uno a diez personas. Es totalmente cierto ese dato. Entonces, de ahí la importancia, pues, de coayuvar, pues, de cara al paquete económico que estamos próximos a recibir. Yo creo que, pues, debemos estar abiertos a escuchar, a analizar todas las propuestas que se tenga capacidad de presentar en la Cámara de Diputados. Pues, ojalá que estas prosperen porque realmente necesitamos generar, por una parte, la certeza jurídica para que los inversionistas metan su lana. Y una vez que metan la lana, sepan que la van a poder recuperar y reinvertir porque la intención de ellos es tener utilidad. Si no hay utilidad, no tiene chiste el arriesgar el dinero. Pero esto indiscutiblemente genera impuestos y genera fuentes de trabajo. Fuentes de trabajo, sí. Que tú lo dices muy bien. Hoy por hoy, pues, si vemos la población tan grande, catorce millones y medio de jóvenes, de los cuales solo el 3.5%, esos catorce millones y medio de jóvenes, tienen la posibilidad de un salario de más de cinco, de más de cinco salarios, pues, el equivalente. Como a siete mil quinientos pesos, ¿no? Sí, pero el resto está entre uno y tres. O sea, es lamentable. Estamos perdiendo la calidad también. O sea, de mil setecientos pesos a dos mil y tantos pesos. Con eso no alcanza para vivir, diputada. No, definitivamente. Por eso, pues, la intención y la convicción de aclaración nacional de cerro, de ayudantes en la competitividad de nuestro país. Diputada, yo te agradecería muchísimo si nos pudieras acompañar en esta mesa de trabajo, como para ahondar sobre el tema. Yo creo que hay mucho que platicar y que nos expliques cuáles van a ser los trabajos legislativos para que se logren estos propósitos. Confiamos que las buenas propuestas se rescaten y se cristalicen, porque realmente nuestro marco jurídico, por decirlo de algún modo, es laxo. Y necesitamos modificar de manera integral, no con parches, ¿verdad? Nuestra legislación para dotar de controles, de certidumbre jurídica, de mayor coordinación, de evaluación, para que, pues, tanto el gasto del gobierno sea más productivo, como la recaudación del gobierno también sea más efectiva. Efectiva. Efectiva, también. Exacto. Y sobre todo que cumpla, perdón la interrupción, pero sobre todo que todo esto se haga pretendiendo que se abata la desigualdad y que se permita crecer de manera sostenida. Necesitamos un presupuesto sustentable. Necesitamos que México sea un país sustentable. Bien. Pues ahí está la propuesta y la invitación, diputada. Si nos haces el favor de acompañar, yo creo que podríamos ahondar mucho en la agenda que ustedes tienen. Encantada. Cuando tú me requieras, ahí estoy. Muchísimas gracias, diputada, por sus comentarios. Pues ahí tienen ustedes dos temas. Uno, la propuesta de disminuir el IVA y por lo menos bajarle, ¿no? A lo mejor no se homologa como lo tienen en Estados Unidos, pero sí bajarle al IVA, que es un impuesto al consumo que ha estado frenando precisamente el consumo. Y el otro es el que se pueda, pudieran prosperar, obviamente, bien, bien preparada la norma y la ley. Es la diputada Minerva Hernández Ramos quien nos hizo el favor de dar esta información.